El gobierno en el Parlamento de Cataluña es lo mismo que estamos viendo en el gobierno de España. Cuando tú no gobiernas y te gobiernas, es decir, cuando depende de tu gobernabilidad, en el caso del gobierno central de Podemos, porque realmente quien gobierna es Podemos, no es PSOE. Y prueba de ello es que en cuanto Pablo Iglesias le quite el apoyo a Pedro Sánchez, deja de ser presidente del gobierno, indudablemente. Más o menos, más o menos, más o menos. Tú estás sometido a todo lo que quiera decirte quien te mantiene el gobierno, igual que les mantiene el acuerdo, como tú has dicho, Enrique, con la izquierda republicana. Exactamente igual. Que nos estamos acostumbrando a ver en ambos parlamentos continuamente estos rifirrafes, discutiendo, peleándose, con lo cual es una imagen lamentable para los ciudadanos. Que le llame, ocupa, casi me parece una alabanza, porque con todos los insultos que estamos acostumbrados a ver habitualmente, y que encima le diga al presidente casi como los niños en el colegio, profesor, profesor, que me esté insultando, dígale a este que no me insulte más, o si no, castígale fuera de clase, pues me parece un poco irrisorio. Cristiano.